La policía local de Sevilla ha identificado al hombre que el pasado fin de semana intimidó a dos mujeres de 20 años al tiempo que se masturbaba en su presencia cuando caminaban por la calle Torneo. Las chicas grabaron este vídeo que se viralizó por internet, grabación que ayudó a identificación del detenido. Buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos ahora el servicio informativo de fin de semana en 101TV Sevilla con esta y otras noticias locales de interés. La policía local de Sevilla ha identificado al hombre que el pasado fin de semana intimidó a dos mujeres de 20 años al tiempo que se masturbaba en su presencia cuando caminaban por la calle Torneo. Las chicas grabaron este vídeo que se viralizó por internet, grabación que ayudó a la identificación del detenido. Al recriminarle su actitud, este hombre comenzó a amenazarlas y humillarlas con expresiones soeces. El identificado es un hombre de 60 años que cuenta con dos detenciones por abusos sexuales y otra por amenazas. Tiene en vigor una orden de alejamiento de una víctima, una menor de edad de 13 años por unos hechos ocurridos en 2019. Las diligencias han sido trasladadas a Fiscalía y al Cuerpo Nacional de Policía para que continúen las actuaciones. Tenemos un nuevo capítulo, la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. El padre de la joven, Antonio del Castillo, ha dado nuevas pistas del lugar en el que podría encontrarse el cuerpo de su hija. A través de Twitter afirmaba que la joven podría estar en un pozo abandonado ubicado en una propiedad privada en La Rinconada. Antonio del Castillo se ha remitido a lo que dijo Miguel Carcaño, autor confeso de la muerte de la joven, cuando afirmó que había algo circular de hormigón en la zanja donde enterraron el cuerpo. El padre de la joven asesinada y sus hermanos confirmaron haber encontrado el pasado mes de septiembre una zona próxima a La Rinconada que podría coincidir con la declaración aportada por Miguel Carcaño en relación al lugar en el que estaría enterrada la joven. La familia de Marta del Castillo afirmó que la policía les pidió que no buscase la familia, que iban a buscar ellos. Sin embargo, tras seis meses de espera, aún no han iniciado la búsqueda. Por su parte, la Policía Nacional ha informado que se trata de un terreno agrícola de propiedad privada en el que existía una plantación. Una vez que los cultivos han sido recolectados, están a la espera de obtener la autorización del propietario. A raíz de estos nuevos datos, muchas son las personas que aseguran estar dispuestas a acabar en la nueva zona donde la familia quiere buscar el cuerpo de Marta. Y vamos ya con Política Municipal. Esta misma semana ha tenido lugar el Pleno Ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de Sevilla, donde se han aprobado varios puntos de gestión. El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad rotular una plaza dedicada a los cantores de Hispalis en el Polígono San Pablo por su contribución al mundo de las sevillanas y a la música popular española. En materia de urbanismo y medioambiente, el Pleno ha tomado este jueves conocimiento de los informes jurídicos que permitirán que el Ayuntamiento asuma la conservación y el mantenimiento del viario, las zonas verdes y el arbolado de las urbanizaciones más antiguas de Sevilla Este, cuyas calles hasta ahora y durante cerca de 40 años gestionan sus propietarios al ser consideradas vías terciarias. Por otro lado, el Pleno ha aprobado el Plan Inicial Especial de Reforma Interior de Cross San Jerónimo, así como el estudio ambiental estratégico correspondiente. Otro punto de interés aprobado durante el Pleno es instar al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a que nomine al Aeródromo de la Ciudad como Aeropuerto Internacional de Sevilla Diego Velázquez, a raíz de una moción presentada por el Partido Socialista y que ha contado además con el respaldo mayoritario de los grupos municipales, como Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la abstención de adelante y el voto contrario de la concejal no adscrita. La firma del convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio ratifica el compromiso con el cierre del anillo de la C40, que supondrá una inversión de mil millones de euros. La prioridad se centrará precisamente en la S20 y la segunda parte del convenio tiene que ver con el compromiso que adquiere el Ministerio de realizar una inversión estimada en 37 millones y medio, que supone un enlace de la A4 con la S20. Con la cesión de este tramo de la S20 y dos tramos de la carretera nacional S30, Sánchez asegura que se mantiene el compromiso del Gobierno con la movilidad sostenible para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además ha destacado algunas otras actuaciones. La financiación de diferentes obras de mejora de la pavimentación, de la señalización, acondicionamientos que son absolutamente necesarios, desde luego que muestran una vez más el compromiso de este Ministerio, el compromiso de este Gobierno. Llevamos invertidos en Sevilla más de 673 millones de euros, es decir, eso es lo que ya hemos invertido y además tenemos proyectos en licitación por importe de 677 millones de euros. La ministra Raquel Sánchez ha adelantado que el ministerio que dirige enviará esta misma semana el anteproyecto del puente que unirá Coria del Río y Dos Hermanas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para su evaluación ambiental. De esta forma José Luis Sanz asegura que es su intención convertir los polígonos en parques innovadores. Para ello ha presentado un total de 10 medidas para estos parques empresariales. Sevilla cuenta en este momento con 18 parques empresariales que son uno de los principales motores económicos que tiene en este momento la ciudad de Sevilla. Por lo tanto la reactivación económica de esta ciudad pasa por poner en valor estos parques empresariales, en polígonos industriales, por reactivar estos parques empresariales. Diez medidas que versan sobre la creación de una delegación de cartuja y parques innovadores, la mejora de la movilidad a través del transporte público, nuevas infraestructuras, plan de limpieza y zonas verdes, un plan de explotación de suelo público, un plan de seguridad, plan logístico, diseñar nuevas rutas dentro de los parques empresariales, implementar zonas de carga y descarga y la eliminación de barreras arquitectónicas en los parques. Mantenimiento, inversión y promoción. En definitiva poner en valor y reactivar a los principales motores económicos que tiene en este momento la ciudad de Sevilla. Esta ciudad no puede avanzar si no se reactivan, si no se ponen en valor sus motores económicos. Sanz ha concluido asegurando que la innovación, el emprendimiento y la proyección nacional e internacional de las empresas deben contribuir de forma decisiva a la reactivación económica de la ciudad. Omesquet ha indicado que la Sevilla del futuro que se pretende desde Ciudadanos pasará de tener 11 a contar con 20 distritos, 18 de ellos residenciales y otros dos, Cartuja y el puerto, de carácter industrial y financiero, tratándose de un cambio de modelo y de mentalidad que apuesta por la Sevilla de proximidad. Sevilla necesita avanzar, mirar al futuro y convertirse en esa urbe del siglo XXI. Una ciudad que sea atractiva a la hora de fijar población, de crear empleo y también de crear empresas. Que mejore su gestión para hacerla más competitiva y para que los servicios básicos municipales mejoren de forma clara y eficaz. El líder de la formación naranja ha insistido en que hablan de un proyecto de ciudad que hará que Sevilla sea más atractiva y que pretende ser un revulsivo a la hora de fijar población, crear empleo y favorecer la inversión, según sus declaraciones. Omesquet ha asegurado que, con esta propuesta, buscan potenciar el sentido de comunidad mediante la implicación de los vecinos en la toma de decisiones. La Plataforma de Trabajadores Municipales Otro Ayuntamiento es Posible ha convocado una concentración a las puertas del Ayuntamiento durante el Pleno Ordinario del mes de marzo. Pleno en el que la candidata de adelante a la Alcaldía ha llevado una moción en apoyo a estos trabajadores. Porque llevan años reivindicando que la Bolsa de Trabajo no se está cumpliendo realmente como está estipulada, la figura del peón de día en los centros educativos, que no solamente ellos y ellas como trabajadores lo están reivindicando, sino también la propia comunidad educativa, ya que hace falta un refuerzo de limpieza y mantenimiento de los centros educativos, que no estamos encontrando casos muy graves en centros de niños que acceden a basura, a residuos, y esa figura es primordial. En esa propuesta se exigirán ayudas directas a las diferentes bolsas de trabajo, con el objetivo, según dice, de evitar que los puestos estructurales sean cubiertos por personas beneficiarias de los planes de empleo. Blindar el empleo público frente a las grandes privatizaciones que se está cometiendo dentro del Ayuntamiento de Sevilla en muchos sectores y en muchos servicios, blindar el empleo público, sobre todo respetar la Bolsa de Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento de Sevilla para que no se vean injerencias de cualquier otro tipo de programa, sino que tapen puestos de estructura de Sevilla. La moción incluye también la instauración de la figura del limpiador o limpiadora de mañana en los colegios públicos, una de las principales demandas de los trabajadores y de la propia ciudadanía. Este martes ha tenido lugar el encuentro entre la Diputación de Sevilla y el presidente de la Confederación de Empresarios de la Ciudad, Miguel Rus, y los secretarios generales de Sevilla de Comisiones Obreras y UGT, Carlos Aristu y Juan Bautista Gines, respectivamente. Todo ello para la firma del convenio marco del Acuerdo de Concertación Social por la Economía, la Innovación y el Empleo en la provincia para el periodo 2023-2026. Y ahora también sirve para adaptarnos a tiempos nuevos, tiempos en los que los sectores productivos tienen que modernizarse, donde tenemos que afrontar transiciones climáticas, tecnológicas, que a todos nos suponen una necesidad de adaptación. Los objetivos del acuerdo son el impulso al sector productivo, fortalecer el tejido empresarial, crear empleo de calidad, reforzar la cohesión social y territorial, la igualdad de oportunidades y la mejora de las infraestructuras, y las oportunidades en toda la geografía provincial. Cada vez el convenio es más amplio, cada vez tiene más contenido, cada vez nos ponemos unos mayores objetivos, y desde la Diputación también, aparte de este acuerdo de concertación, es también con esos superávit que cada año conseguen ser un impacto cada vez más importante dentro de la economía de la provincia. Ya se trabaja en la redacción de los contenidos de los convenios específicos para poner en marcha planes y actuaciones que hagan realidad todos estos objetivos marcados para el periodo 2023-2026. Visitamos ahora la provincia y es que Bormujos está a unos pocos minutos de concluir un espectacular certamen de bandas de marchas profesionales. Rafa Cortegana estuvo en la localidad junto al alcalde, Francisco Miguel Molina, que le contó todos los detalles del evento. Bormujos se prepara para vivir un fin de semana muy intenso y además en Clave Cofrade, un certamen de bandas que tendrá lugar mañana en el recinto ferial a beneficio de Cáritas, donde va a concentrarse cuatro de las bandas más importantes. Pasión de Linares, Carmen de Salteras, Virgen de los Reyes y Tres Caídas participan en este certamen que da comienzo a las 12 del mediodía en el recinto ferial de Bormujos. Después de que la última vez en el año 2018 pudimos hacer un evento como este y por las circunstancias que todos conocemos, por fin este año hemos podido contar con cuatro de las mejores bandas que hay en el espectro Cofrade. Mañana, a partir de las 12 de la mañana, en el recinto ferial, vamos a poder disfrutar quizás de las mejores bandas, como digo, y alguna con algún estreno que ha anunciado, que bueno, ya veremos cómo serán esos estrenos. Que ya lo intentamos el año pasado y fue difícil, nos fallaban varias y ese fue el principal motivo que no lo hiciéramos el año pasado. Pero bueno, gracias a que ya desde el año pasado logramos comprometerlas y tenerlas hoy aquí. Por cierto, algunas de ellas ya terminan su gira de concierto y ya se preparan para lo que es la Semana Santa. Bormujos vive la Semana Santa quizás muy volcado en Sevilla, porque es verdad que aquí el miércoles santo la hermandad sagramental hace estación de penitencia con sus imágenes, pero el resto de la semana Bormujos vive la Semana Santa en Sevilla y en los pueblos de la comarca, que también hay muy buena cofradía y muy buenas hermandades. Además del deleite para los amantes de la música de bandas, el fin es solidario. En este caso la entrada es una entrada solidaria, que puede ser en especies, alimentos, productos de higiene o un donativo metálico que ellos van a disponer allí de un stand para poder atender a todos los que lleguen. Y también habrá un ambiguo que estará a cargo también de otra de las hermandades, la hermandad sacramental, que colabora también con el ayuntamiento en este tipo de eventos. De esta manera, Bormujos se convierte en la capital de las bandas de música cofrade. Hasta 32 puestos se instalaron en las calles de Bormujos, recreando la diversión y gastronomía durante la época romana. La Delegación de Participación Ciudadana organizaba, el pasado fin de semana, el mercado romano en el Parque Rafael de Cozar de Bormujos, con una extensa demostración de cómo eran los juegos tradicionales, un mercado de artesanía de pieles, armas o herrería y estante gastronomía y atracciones ecológicas. Todo ello amenizado con espectáculos diarios que recrearon una auténtica ciudad romana. Tres días en los que la Guardia Pretoriana fue paseando por el mercado, acompañado por su séquito, saludando a toda la ciudadanía que encontraba su paso. Circo en la calle, pantomimas, espectáculo de malabares de fuego y catas de vino, se vivieron en el Parque de Bormujos, en un fin de semana para toda la familia, donde la localidad se convirtió en una verdadera ciudad romana. Y como cada día nuestros servicios informativos se nutren de la información cofrade de la ciudad que diariamente realiza el compañero Curro Bono, estas han sido algunas de las noticias más importantes de la semana. El perfil de la Virgen de la Esperanza, vestida de brea, protagoniza el cartel con un bello retrato en blanco y negro de mediados del siglo XX. Por otra parte, la hermandad está celebrando el septenario en honor de la Virgen de la Esperanza, que predica el reverendo don José Román Flecha y tendrá como culmen la función principal que se celebrará este domingo por la mañana con la predicación del arzobispo Monseñor Saiz Meneses. Al acto han asistido varias personalidades como el propio hermano mayor de la corporación José Antonio Fernández Cabrero. Asimismo, la hermandad se encuentra inmersa en la preparación de una nueva madrugada en la que ya se han sacado más de 4.000 papeletas de sitio. El tratamiento técnico del retrato de esta imagen está muy condicionado por la técnica y por el soporte que yo vengo utilizando por lo general, que es un cartón gris industrial que ya viene en un tono medio y eso obliga de alguna forma a reconsiderar todos los valores de la escala de grises de la imagen. Cuando vi el cartel todavía no estaba tan bien enmarcado lo vi y digo ¿esa fotografía la has hecho tú? Y me dice no ese es el no. Digo entonces eso es un cartel digo ¿ese cartel lo has hecho tú? Y dice sí fue el no y el sí con un mes contra el mes. Y la hermandad del rosario de los humeros ha denunciado la construcción de un edificio de tres plantas que se va a ubicar al lado de la capilla de la hermandad de gloria lo que dificultaría enormemente el acceso a la misma. En el comunicado emitido esta mañana por la corporación letífica se apunta a que el edificio proyectado en dicho solar no cumple con la normativa urbanística ya que ocultaría por completo la visión lateral de la capilla. Asimismo no se contempla que el espacio respete las ventanas y puertas de la iglesia. Además la cofradía ha elaborado un informe técnico realizado por un arquitecto especialista que ha advertido de que cualquier edificación comprometería seriamente al estado actual del edificio pudiendo llegar en la peor de las situaciones incluso al derrumbe según afirma el comunicado de la hermandad. Y el deporte está muy presente en nuestra ciudad cada día y Frank Campos te informa de las noticias más importantes del deporte sevillano. Pues bueno el Dualón de Sevilla es un Dualón de distancia sprint son 5 kilómetros corriendo luego 20 kilómetros en bici y 2 kilómetros y medio para terminar corriendo. La verdad que es una disciplina muy atractiva porque al no ser distancias tan poco muy largas pues puede practicarlo cualquier persona y es una forma de iniciarse en el mundo del triatlón que es sin la natación que a veces es lo que cuesta más trabajo. Entonces yo animaría a todas las personas de Sevilla pues que fueran a verlo que van a disfrutar de un gran espectáculo porque hay grandes campeones. Lo primero y lo más importante es creer e intentarlo desde el primer minuto hasta el final haciendo un partido inteligente de que se puede revertir. Y tenemos que hacer un partido inteligente en el sentido de no querer hacer tres goles en cinco minutos en partir que no nos hagan un gol y siendo el mismo Betis de siempre que buscamos la portería contraria una vez que tenemos el balón. La palabra exceso a lo mejor es mala la palabra ilusión va a ser siempre buena la palabra ambición la palabra ilusión la palabra de exigencia va a ser para mí siempre buena. Si no se consigue no es un fracaso es un equipo de Champions que tiene un presupuesto seis o siete o ocho veces más fuerte que el nuestro que tiene jugadores de ochenta cien millones han comprado hace poco. Venimos trabajando hace mucho para ir creando un Betis que siga siendo cada vez mejor que sigamos avanzando en los pasos que vamos dando después sabemos que el partido de mañana va a ser difícil va a ser duro es un gran rival pero bueno vamos a intentarlo de todas maneras y sabemos que tenemos las armas para competir y para hacer un partido muy inteligente y tratar y pensar en esa remontada. Bueno la realidad es que estamos en una mala temporada y eso es claro y evidente y lo hemos reconocido así pero estamos como estamos tenemos lo que tenemos muchísimas bajas el equipo no obstante de los últimos siete partidos creo recordar que ha ganado seis en el Sánchez Piguán y con más o menos dificultades estamos ganando partidos entre los errores propios y los que son de mala suerte y que no hemos sido capaces pues es una temporada típica rara de la que tenemos que salir cuanto antes de ahí para mirar para arriba y no para abajo lo que está haciendo nuestro entrenador también es un alarde de eficacia porque porque tener todos los centrales lesionados es muy complicado y esta semana ahora entra entra Bade y se lesiona Tanguy que parece que nos ha mirado un tuerto con lo de los centrales parece increíble que que este hombre no tenga otra cosa que hacer a dos días de un partido tan importante para Europa League que empezar a hacer ese tipo de comentarios cuando no le gusta algo de la ley pues parece que no le gusta la ley hablar de de ruina es que no no lo puedo entender hablar de Ocupa yo creo que este hombre no se entera o está desesperado yo no lo sé si este hombre era abogado pues supongo que seguirá haciéndolo y que debe saber esas cosas cuando uno quiere a Sevilla lo demuestra trabajando haciendo otras cosas y no perjudicándolo con con palabras que solo pueden desacreditar a la entidad el Sevilla logró la clasificación para cuartos de final de la Europa League a pesar de caer 1-0 en Turquía frente al Fenerbahce los hispalenses arrancaron haciendo un partido muy serio y seguros en defensa frenando el ímpetu local creo que hoy fue una de las mejores expresiones del equipo un crecimiento defensivo desde estar agrupado estar saltando en momentos justos jugar acá en esta cancha es muy difícil contra un rival de este nivel es muy difícil y el equipo neutralizó el primer tiempo sacamos una buena ventaja en casa eso nos sirvió para venir acá un poco más tranquilo por ahí el primer tiempo eso presionaron mucho y nosotros tratamos de de aguantar ahí que se nos venían hasta que una mano de Teles desembocó en un penalti que señaló el VAR y transformó en el Valencia y lamentablemente nos vamos perdiendo el primer tiempo una jugada afortunada un infortunio de Teles que le pegó en la mano se meten se meten en el juego con el gol ahí después de eso unos cinco minutos difícil a partir de ahí los de San Paoli sufrieron pero demostraron una entereza que frenó a los turcos y el ambiente sacaron su mejor versión competitiva en el segundo tiempo el rival tuvo alguna nosotros también tuvimos fue mucho más de ida y vuelta tuvimos también la posibilidad de un penal que nos lo cobraron ahora la premisa es clara aprovechar las buenas sensaciones de cara a la final liguera ante el Getafe te da un buen envión anímico para lo que viene así que bueno ahora trataremos de descansar lo más que se pueda porque el domingo tenemos otra final así la tomamos y trataremos de sacar el mejor resultado posible no pudo ser el sueño del Real Betis de remontar al Manchester United y pasar de ronda europea se tornó en imposible con la victoria de los Diablos Rojos por 1-0 en el Benito Villamaré entramos con esa diferencia de gol pero con el convencimiento de que si podíamos buscarlo por lo menos presionarlos haciendo algún gol temprano no hay que olvidarnos el rival que teníamos enfrente que nadie se olvide que enfrente teníamos un gran rival uno de los grandes del mundo de Europa y que bueno obviamente al final la eliminatoria se perdió en ultra los verdiblancos arrancaron muy bien y todo pudo cambiar si Juanmi o Joaquín Sánchez hubieran convertido las ocasiones que tuvieron tuvimos tres opciones por lo menos muy claras que hubiera cambiado el partido el marcador la presión que aunque Manchester United jugaba empujados por una afición entregada con más de 54.600 espectadores en el templo bético bueno por supuesto que sentimos el apoyo a la afición es imposible no sentirlo ya cuando entramos al estadio sentimos que estaba todo el público estadio lleno con 55.000 es porque la afición cree en el equipo yo creo que cree en el equipo porque intentamos jugar siempre igual a igual con cualquiera sea que salimos a buscar los partidos y esa unión afición equipo creo que es muy importante la verdad que es impresionante porque no es solo del partido sino que todos los partidos más de 50.000 personas en el estadio pero un gran gol de Rashford en los primeros compases del segundo tiempo mató la eliminatoria ellos tuvieron una y la clavaron en el arco nuestro los béticos se centran ahora en liga para intentar volver a Europa y para eso el primer paso es el Mallorca para seguir haciendo un Betis grande tenemos que seguir compitiendo de esta manera tenemos que enfocarnos en el partido del domingo con el Mallorca después vendrá el parón de selecciones y partido a partido y tratando de conseguir el objetivo este es un partido en el que creo que toda jugadora está motivada toda jugadora quiere jugar y creo que bueno nosotras aquí en nuestro campo pues lo que queremos es dar una alegría a nuestra oficina pues el derbi es un día especial y señalado en el calendario ambos equipos vamos a dar todo creo que va a ser un espectáculo y que se animen que se animen a venir que va a ser bonito menos de dos semanas tan solo dos semanas nos separan de la llegada de la Semana Santa a Sevilla y la ciudad se prepara para sus días grandes los palcos ya están montados las túnicas de nazarenos colgadas en las puertas de cada casa cofrade y el azahar cada vez está más presente desde luego Sevilla huele cada vez mejor cuando quedan 13 días para el Viernes de Dolores nos despedimos con este momento que nos regala esta querida hermandad el lunes volvemos a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de la ciudad pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión gracias por estar ahí feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!